Gracias. 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 We do... es y es 2 2 y y y y y y y y y es y 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 en tu ar en tu arponcados en con esto es combinajean que se que haye parallel series me hay es que se veda de la es que yo con en din dos me mire que n'eca y si que le mi es de mi o que te asura es pura es pura combinación que a plus a r a 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 Pura combination or can you parallel me ha a 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 y 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 ah he空 que todo χ 30 es no Y es y y que y y en este caso y y y y y y y y es que se sabe que es combina que se sabe que se resumen y es por el combina que se sabe que se sabe que si sabe que se sabe que es un ser ¿Qué es lo que se sabe que Gracias. ... ... ... ... ... ... y 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 e 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 ya y 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 whenever xo y me si para he es es y y y y y y ¿Qué es lo que tiene tres circuitos de short circuitos? ¿Qué es lo que tiene equivalent resistance? i ile y 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 ya y 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 es de ser me de oro ya que el mi ponte el que he o que llega de que se trata de que se trata que en el que se me y 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 that is y 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 resistance. Equal resistance. Equal resistance. y 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 es que se y y y y y y y y y es ¿Ok? Ok, vachos, bye-bye